Continuamos aquí en esta noche y me encuentro nada menos que con el señor Carlos Oliva, quien es nuestro ex ministro de economía. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, por participar. Me gustaría preguntarte cuáles son tus perspectivas respecto a este proyecto del puerto de Yolcay, las perspectivas económicas. No sabemos si son muy buenas o excelentes, la verdad. Es difícil cuantificarlo en estos momentos, pero las expectativas que existen y el potencial es tremendo. Podría realmente cambiarle la cara al país si no solo el puerto, sino todo lo que está alrededor se potencia como debería ser. Y me gustaría preguntarte también qué opinas acerca del networking, de la importancia. Ah, eso es básico. El formato me parece muy agradable porque por un lado das información, que probablemente no todos tengan, y por otro lado pues las personas que están invitadas al evento van a poder conversar entre ellas y seguramente alguna idea interesante va a surgir de eso. Muchísimas gracias. De nada, gracias. 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 Gracias.